La siguiente noticia es conexión directamente Tiene que ver con el señor Dani Con Daniel Santigosa Bueno, va a haber un evento que se llama Indie Dev Day en Barcelona Va a ser este fin de semana si no me equivoco, ¿verdad? Sí, del 9 al 10 de octubre Va a ser un evento presencial sobre juegos indies Creo que es la cuarta edición si no me equivoco Acceso gratuito y pues allí se va Hablarán de varios videojuegos Indie Y de varias cosas Es un evento sin ánimo de lucro Pues para que la gente pueda ir allí Descubrir más sobre los juegos Indie Tal vez, pues si os gusta Y que la gente pues le vaya molando más Conocer a la gente Que a veces dejamos un poco de lado Sí, pero bueno, hay juegos Indie Que han ido súper súper bien Sí, pero se deja mucho de lado Y por eso estos eventos Para darse más a conocer Y que la gente vea que los juegos Indie también molan Y que también se pueden jugar Hola, buenas Hola, buenas Ahora sí Bien, bien Bravo Bien, bien Pues nada, deciros que encantado de estar aquí Bueno Dani, pues bienvenido al lobby Muchísimas gracias por invitarme ¿Qué tal estás? Pues bien, pero nervioso Hasta arriba de trabajo, la verdad Iba a decir yo que si estabas nervioso Porque se te aproxima un evento En nada ya En nada Sí, en nada En dos días Y con las medidas COVID Que es lo más guay De todo Claro Muy guay, sí Estamos ya hasta las narices todos Pero bueno Sobre todo que las cumplan Y que paséis unos buenos días Ahí en el evento Ojalá podréis nosotros Ya, si estuviéramos más cerca Yo me acercaba Tenéis que hacer una aquí en Madrid Y vamos Bueno, de todas formas Vamos a tener emisión en Twitch O sea, somos evento híbrido Entonces Las charlas, ponencias, mesas redondas Estarán en Twitch No habrá todo el contenido Porque hacemos muchas actividades a la vez Y Twitch solamente hay un canal Pero se podrá seguir por ahí Claro, ¿y tendréis que tener limitación de aforo? Sí Tendremos limitación de aforo Tanto en las salas de charlas Como en el propio recinto El aforo ya era limitado O sea, es un sitio cerrado Quiero decir Ya había un aforo Lo que pasa es que estamos a un 70% del aforo total Sí, sí Estamos bien, la verdad Si tú nos quieres contar más en profundidad Cómo es el evento De qué trata La primera pregunta es un poco eso Que va a ser el 9 y 10 de octubre Lo digo para que la gente lo sepa En las cocheras de Sands En Barcelona Si lo he dicho bien Correcto, correcto Cocheras de Sands Sí Y bueno, pues que nos cuentes un poco en detalle Lo que vamos a encontrar en el Indie Dev Day Para que la gente sepa el nombre Pues mira Indie Dev Day es un evento que nace un poco para potenciar El desarrollo Y los estudios de desarrollo de videojuegos Independientes Nacionales ¿Vale? Porque, bueno Conocemos muchos juegos de fuera Bueno, los AAA por supuesto Conocemos algunos juegos indie de fuera Pero a veces Nos sorprende lo que sale de aquí De Españita ¿Sabes? Tenemos el Blasphemous Que seguro que lo conocéis Que es un juego que ha nacido aquí Además de muchos otros indies Que lo han petado Pero luego hay un montón más Que igual están vendiendo un montón en China Yo que sé O en otras partes de Europa Y aquí pues igual lo desconocemos Entonces Indie Dev Day Muestra un poco eso En físico Acerca los estudios Al público general Porque al final Indie Dev Day No es un evento Para profesionales Es un evento para la gente Pues aficionada Que le gustan los videojuegos Familias Gente que quiere pasar un buen rato Y ya está Entonces Lo que podéis encontrar O podrán encontrar La gente cuando Cuando venga El día 9 y 10 Más de 50 videojuegos Que podrán probar Y estarán allí Los creadores Para preguntarles Lo que quieran Además de ellos Estarán tomando feedback De quien esté jugando Dos salas Donde estarán Haciéndose ponencias Conferencias Mesas redondas Todo Acerca de De la industria Del desarrollo de videojuegos Pues Desde el diseño El arte El sonido Todas esas cosas Estarán dentro de De la programación Y además Una zona chill out Así la llamamos nosotros Donde disfrutar De poder hacer Un poco de networking Crear sinergias Que estudiantes Conozcan Profesionales Conocer a los creadores De los juegos que conoces Cosas así Eso así Un poco en resumen Es lo que Lo que ofrece Indie's Day De 12 a 8 Horas El sábado Y domingo 9 y 10 de octubre Claro Entiendo también Que si alguien Si nos está viendo Algún chaval Más pequeño Que le gusta Que le gusta un poco La programación Y quiere dedicarse A los videojuegos En un futuro También es un Buen primer contacto Entiendo yo Para que Se acerque ahí Y vea un poco Cómo se hacen las cosas O vaya viendo Un poquito el mundo Del videojuego O cómo funciona De hecho De hecho En Indie's Day La mayoría de las Masterclass Charlas Están en un nivel De iniciación Siempre Para acercar Al público general Todo el tema De cómo funciona Un poco La industria No hay Una masterclass Para solamente Profesionales O gente Que entiende Cómo funciona Todo es un poco De iniciación Por ejemplo Mireia Diez Que ha trabajado En Rhyme O suena O Control Un juego de Remedy De los de Alan Wake Sí Vale Pues el último juego Que han sacado Que ha funcionado Bastante bien Pues esta chica Ha trabajado En todo el tema De sonido De diseño de sonido Pues es una cosa Que igual no conocemos Tanto Y vendrá a explicar Qué es Cómo funciona Cómo se aplica Cómo se trabaja En ello Y son cositas interesantes Que oye Pueden hacer Que haya gente Que vaya metiendo La patita En este mundillo Además Todos los que Vengáis al evento Tendremos unas Unas cuartillas Como esta Que tengo por aquí En la que al jugar 8 juegos De los 50 que hay Te van rellenando Con pegatinas Y participas En un sorteo De periféricos Teclados gaming Ratones gaming Códigos de juegos Ediciones físicas Un montón de cosas Que vamos a sortear Yo te quiero hacer Otra pregunta Que A mí también Me hace ilusión Porque ya es como Una vuelta a la normalidad Y el año pasado Tuvisteis que hacer Vuestro evento A través de Twitch Desgraciadamente Porque no se podía Nada presencial Y quiero saber Cómo Cómo sentís Al ver que este año Ya lo vais a hacer presencial Que va a ir la gente A ver las cosas allí Esa emoción De preparar todo No sé si tenéis nervios O cómo lo estás viviendo Un poquito Bueno Nervios Por supuesto Todos los años Pasan esto De empezar que estabas nervioso Pero este año Estamos viendo Que la gente Tiene muchas ganas De volver a lo físico De volver a tomarse Algo juntos De hablar Porque Lo que estamos recibiendo En redes Es brutal En comparación Con otros años El año pasado Funcionó muy bien El formato online Nos dio a conocer A mucho público De fuera de Barcelona El evento Y este año Estamos viendo Estamos recogiendo Un poco lo sembrado Mucha gente De fuera de Barcelona Y de Cataluña Están viajando Aquí Al evento Y eso está muy guay Porque además Van a crear sinergias Entre estudios Profesionales Gente del mundillo Y bueno Se va a ofrecer Muchísimo más contenido Más diverso El que ya vaya viendo eventos Yo creo que va a hacer Que mucha gente Tenga el triple De ganas de ir Y yo creo que este año Tendrías hasta más gente De que habéis tenido nunca De hecho Yo creo que sí De hecho Nos han preguntado bastante Por un after party Este tipo de eventos Tienen fiestas Asociadas Por la noche Pero es que claro En Barcelona Ahora mismo Creo que Se puede estar hasta la una O hasta las tres de la mañana Y bueno La gente supongo que Buscará la forma Para hacerse su propia after party Bueno Se podrán ir a tomar algo Entre algunos Y poco más Pero bueno Sí, sí Se ve que hay muchísimas ganas De volver a juntarse O sea Queremos saber un poco Cómo es la vida De un desarrollador O cómo es la vida De un empleado O una empleada De un proyecto indie Porque al final Estás compartiendo mercado Con todos los videojuegos grandes ¿Cómo es un poco Eso La vida de un empleado O desarrollador indie? Pues mira Hay varias vías Para que alguien Se denomine Desarrollador independiente O indie Lo normal Es que Alguien haya estudiado O se haya autoformado Y se haya Hecho una agrupación De desarrolladores En esto De desarrolladores No hablamos De un programador Hablamos de programación Hablamos de diseño Hablamos de arte Hablamos de sonido Hablamos de marketing ¿Vale? Estas figuras Se juntan Y empiezan A desarrollar un proyecto Puede que sea Sin ningún tipo de medio En sus tiempos libres Han salido un montón De proyectos De cosas así En las que no había Una empresa Detrás Y que luego Cuando ya está El proyecto Un poco maduro Se monta una empresa Y se empieza A mover el proyecto Y luego están Pues pequeñas empresas Pequeños socios Que se asocian Para realizar un proyecto ¿Y qué tiene el indie? Pues mucho riesgo Pero a cambio Tiene una creatividad Normalmente O habitualmente Más alta Que un juego Pues yo que sé GTA GTA no nos va a sorprender Creativamente Nos va a sorprender En otros ámbitos Pero las ideas Más rocambolescas Más creativas Normalmente se encuentran Cuando no hay nadie Que esté dirigiendo Si habrá alguien Que dirija Pero quiero decir Alguien que pone el dinero Y decide Pone barreras Eso es lo que Si trabajas en un juego grande Generalmente acabas Pues Por ejemplo Desarrollando O sea Haciendo las texturas De una roca Que hay en una parte Claro Alejada Y ya está Y ese es tu trabajo Y hay otros 1500 Es muy probable Que tengamos un modelador En Ubisoft Que hace farolas Claro Y bueno Esta persona Pues hará Diferentes tipos de farolas Durante dos meses Y una de ellas Será la que aparezca En el juego Entiendo que el indie Es como más bonito Porque al final Te involucras más Y hay más Como dices tú Más parte Creativa Bonito es El problema es que Hay que ser realista Es algo muy arriesgado Y que no siempre sale Sale bien Entiendo entonces Que los perfiles Siempre suelen ser más jóvenes Porque al final Cuanto más joven eres Más riesgo Puedes tomar Laboralmente Es muy habitual Sobre todo en estudiantes Que empiecen sus primeros Proyectos indie Siendo estudiantes O justo al acabar Los estudios De videojuegos Luego hay solo devs O sea Desarrolladores Que ya eran desarrolladores De otro tipo de software Y que Dicen Mira me gustan mucho Los videojuegos Yo creo que puedo Y se meten a ello Consiguen artistas Se juntan con otra gente Y al final sale un proyecto Pero si es verdad Que la media de los indies Es más baja De edad Sí, sí ¿Tú qué crees Que necesita un juego indie Por ejemplo Para destacar Destacar mucho O sea Como para llegar A algo grande Y que Digamos que salga rentable El proyecto Porque hay otros Juegos grandes Como decíamos Minecraft Empezó siendo indie Pero mira donde acabó Todos los juegos Se basan en Que sean divertidos Y luego Ya hay otras cosas A valorar Que por ejemplo En los indies Funciona muy bien Que sean Cutes Que sean bonitos Que sean agradables A la vista Porque Si entramos en Steam O en cualquier plataforma Vemos Cientos de juegos Y el que es bonito Te llama la atención Colorido Y tal Pues mira Igual sobresale Por encima de los demás Cuanto mejor estén Las mecánicas pulidas Al final saldrá Mejor un juego También Cuando buscas un indie Porque hay gente Que directamente Busca este tipo de juegos Pues buscan Que les transmita Algo más allá Que Que Lo que puede transmitirte Un triple A Que suele ser diversión Y ya está Un shooter Un Un doom No sé Que tenga por detrás Una idea subyacente O cosas así Buscan algo más allá Que funcione muy bien O tenga unos gráficos Hiperrealistas Que es lo más habitual Es que no los tenga Normalmente El coste Que tiene Desarrollar un juego Con gráficos Hiperrealistas Pues no se puede asumir Por un estudio independiente Ya veis Mira por ejemplo Antes comentabas El Hades El Hades es un juego Que Que viene De los creadores De Bastion Que sí que era Indie totalmente Y el Hades ya viene Con todo ese Esa potencia Que le dio El primer juego Y dinero E inversión Y aún así Decidieron hacer un juego De estilo clásico Dibujado En isométrico No No gráficos Realistas Ni un shooter Ni nada así Así que ellos Por ejemplo En este caso Han preferido Antes La idea Y lo que quieren Transmitir Que Parecer un juego Triple A Tú ya sabes Que las personas Por lo general Criticamos Todo por naturaleza Y la mayoría De las veces Criticamos Sin dar la oportunidad De probar Y sin conocer Nada Y yo quería preguntarte Que qué opinas De todos estos prejuicios Que hay Sobre este tipo De juegos Solo por el simple hecho De que sea un indie Es como todo En la vida Si no conoces El desconocimiento O la ignorancia Te lleva A prejuzgar Y bueno Al final Es un poco eso Bueno Hay mucha gente Que juega solamente Call of Duty Y está bien Pero Es normal Que lo que se salga De su campo Pues lo Menosprecien O lo Valoren Negativamente Hay mucha gente Que ve Un juego indie Con pixeles O boxeles Que dice Es que es un juego retro Es algo viejo No es de ahora Y eso les causa Repulsión Si yo lo entiendo Pero bueno Por eso existen cosas Como Indie The Day Que intenta acercar Videojuegos Cuando la gente llega Al evento Que hay máquinas arcade Hay también juegos Más actuales Visiblemente Y llegan Y conocen Videojuegos Que no esperaban Que pudieran jamás Interesarles Se divierten Los conocen Y meten un poco La patita En el mundillo De Tan amplio De los videojuegos Que hay Yo me considero De esas personas No que lo critiques Sino de esas personas Que soy Como tú dices Que juego al Call of Duty Que juego al FIFA Como yo me dedico al FIFA Y no le doy la oportunidad A los juegos indie Pero si que es verdad Que luego cuando yo voy A los eventos Y lo tienes allí Las cosas y demás Y lo pruebas Dices Va Pues esto mola Y estado Sin darle la oportunidad Y yo creo que Si mucha gente Hiciera lo mismo Se jugaría muchísimo Porque los juegos indie La verdad que muchos Merecen muchísimo la pena Y son súper divertidos Yo creo que Para gente Como tú Por ejemplo Lo mejor es Entrar en un indie Que sea De los mejores O de los que mejor Sensación crean Y así Si son bonitos Ya me gustan Con eso ya te vale Lo cookie Me atrae Pues mira Por ejemplo Tentem Tentem No sé si lo conocéis A mí me suena mucho Es un Pokémon Que se hizo aquí Bueno Se está haciendo aquí En España Y es un juego Súper cute Decían que era Incluso más Divertido Que el propio Pokémon Y mira Pues puede ser un juego Además es Multiplayer Entonces están todos Los demás jugadores Por ahí No es como un Pokémon Al uso de los antiguos Y ¿Cuál es una Una forma de entrada En el mundo indie Sin que Pierdas El pensar Que estás jugando A algo peor De lo que haría Nintendo O quien sea Además tienen unos Unos trailers Y unas cosas Súper Super guays Viendo eso Tal cual Yo creo que Si la gente Se metiera un poquito Más a investigar Sobre todo lo que hay Detrás de los indies Yo creo que Muchísima gente Se engancharía a jugar Porque hay juegos Muy buenos Muchas veces Acabas jugando Un juego indie Y no sabes Y no lo sabes Que es indie Claro Eso es verdad Porque ahora Cuando se ha puesto De moda Hades Hay mucha gente Que lo está jugando Y no se da cuenta De donde sale eso A ver Con estos eventos Que hacéis Yo creo que Ayudáis un montón A mucha gente Que no sabe Tanto sobre ello Ojalá Ojalá Se fortalece la comunidad Y atrae gente nueva Eso está muy bien La verdad Y sobre el evento Digo Igual la gente Entraba ahora O lo que sea Recordamos que Es indie death day Va a ser en Barcelona Donde lo podrán ver La gente que no pueda Ir presencialmente O sea online Pues en En nuestro canal De Twitch En indie death day O sea Twitch barra indie death day Ahí tenemos El canal Que de hecho El viernes Empezamos con la previa En la que El streamer Pazo64 Estará hablando Un poco De lo que es El evento Después habrá Tres streamers De gaming.cat Que son una asociación Colaboradora Jugando algunos De las demos Algunas de las demos En directo Desde sus setups Pero Enseñando un poco Lo que puede haber En el evento físicamente Y al día siguiente Ya empieza el evento Está hablando mucho Ahora por el chat De todo esto Sí, sí Me alegro mucho La verdad Igual Se ve que hay varios casos Si mola el desarrollo Si mola el desarrollo Y son un poco De seguir youtube Por ejemplo Tendremos Una charla Que se llama Consejos para colaborar Con youtubers Siendo gamedev De Ginchu Que Ginchu es un youtuber Más o menos conocido También tendremos De los creadores De blasphemous O de Alice Kidd Unas charlas Sobre cómo fue El desarrollo Muchas cositas La verdad Y recordar que es Entrada libre Y gratuita Mira nos están preguntando Dani por aquí Que si puedes decir Bueno todos no Porque ha dicho Que hay 50 Pero qué juegos Habrán en el evento Les puedas decir Algunos Son una cantidad De juegos Brutales Además de que son juegos Que están en desarrollo Entonces si Yo voy a decir nombres Pero es muy probable Que no los conozcan Antes de tiempo Por ejemplo Forgotten Fragments Terracota Que es uno nuevo Hello Fan Office The Occulties Que es un juego Que ha ganado un premio En España Y va a representar A España En un evento europeo Tantos juegos Yo os recomiendo Que entréis hoy Porque hoy vamos a publicar El listado de juegos Con los estudios Que va a haber En la web Aún no lo hemos hecho Pero lo vamos a hacer Para que Bueno Para que puedan saber Qué juegos hay Conocerlos Ver sus Sus fichas Hay varios juegos Que ya están A punto de publicarse En PS4, PS5 Xbox Algunos de miedo El Ikai Por ejemplo Que tiene muy buena pinta Es que hay de todo tipo Sword of the Necromancer Que va a estar allí Presentando Pero por ejemplo Ya lo tenemos aquí En formato físico En Switch Y también en Play Va a haber muchas cosas Que probar ¿A qué gente estará En la mesa redonda Principal del desarrollo? En la mesa redonda Principal del desarrollo Estará Rocío Tomé Desarrolladora En Unity José Sanz De Alex Kidd Y el Endow De Summoner Nest Que es un juego Que van a presentar allí Y luego tendremos Una mesa redonda Que igual no es tan interesante Para el público general Que trata sobre La figura del publisher Que es Tú tienes tu juego Has desarrollado tu juego Y necesitas El marketing O la difusión O poder Portearlo a Nintendo A Switch Por ejemplo Y esto lo suele hacer Un publisher Esa figura Es como el Vamos a llamarlo El inversor El editor Dentro de los libros Por ejemplo Tú escribes un libro Y hay un editorial Pues algo así Y vamos a hablar Pues un poco de historias De amor Y de terror En ese ámbito Con la gente De Mango Protocol Los de The Game Kitchen De Blasphemous Y otros Estudios De videojuegos A mí esa Me parece Más interesante Yo creo que va a ser Muy divertida Sobre todo Sí Ahí seguro que hay Historias de todo Porque me puedo imaginar Que habrá pasado de todo Entre publishers Y juegos Hay de todo Hay de todo Y cosas Más o menos buenas Y cosas horribles Sí, sí Puedo imaginar No sé si tú Dani nos quieres decir Algo más Para la gente Sobre todo La que vaya a ir O algo que te apetezca Decir del evento A ti Pues nada Yo os recomiendo Que a todos Que miréis el horario En la web En IndieDevDay.es Que elijáis las charlas O las ponencias Que os gustaría Saber un poco más O conocer Y que estéis allí A la hora Porque tenemos El aforo Un poquito reducido Entonces Creo que una de las salas Son 70 personas máximo Y la otra Algo así Entonces Cuando se llene Pues en ese momento Por desgracia No podemos meter más gente Y si estáis Fuera de Barcelona Barra Cataluña Y no podéis acercaros Pues nos vemos En Twitch Y nada Daniel A ti que muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Que es un placer Ir trayendo ya gente Y encima Que nos Nos vayáis metiendo En estas cositas Que no Como te he dicho No tenemos tanto conocimiento Y mola que Que cada vez vaya más Y sobre todo Que por fin Tengamos eventos presenciales Nada Muchísimas gracias A vosotros Por darme Este pequeño Espacio Para promocionar el evento Pues eso Muchísimas gracias No te robamos más tiempo Dani Muchas gracias Nada Muchas gracias Chao Chao Gracias Chao Qué majo Buena gente la verdad ¿Te gustaría ir? A ver si me gusta Si fuera en Madrid Bueno no Porque este fin no estoy Pero me gustaría Pasarme al menos A ver un par de charlas Me parecería muy interesante Está guay O sea es un buen plan Para un fin de semana Yo es lo que le dije Yo Y tú lo sabes Yo no soy Nunca he consumido Gran Gran variedad De juegos indies He jugado alguno Pero es todo eso Porque no les damos La oportunidad Y seguro que hay Una burrada de juegos Que decimos Qué bueno es Y si lo hubiéramos probado Si os ha gustado este vídeo Ya sabéis Suscribiros al canal de YouTube Activar la campanita Si no la tenéis Para no perderos nada de contenido Seguirnos en todas las redes sociales Que tenéis en la descripción del vídeo Y De lunes a viernes Os esperamos de 5 a 7 en Twitch Que es cuando hacemos el programa Ahí os veremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!